Familias completas convivieron en el centenario, para muchos el área de animales es lo más interesante. La de los felinos siento que está bastante atractiva, se ven bastante bien cuidados los mismos, entonces apenas estamos empezando por este lado el recorrido y se ve bastante bien. Y este zoológico es un punto obligatorio. Fue un referente casi obligado a visitar este lugar por su atractivo natural, por sus reservas de animales, entonces quisimos traer a los chiquillos para que también conozcan un poco de lo que aquí se conserva y bastante bien por cierto. Y es que incluso para muchos visitar el parque zoológico del centenario es recordar la infancia, sobre todo el tradicional trenecito. Recordar mi infancia, hace 50 años mi madre me trajo, ahora yo traigo a mis nietos para que lo conozcan, vienen de Acapulco. Aseguran que los cambios son notables. En aquel entonces ya ni me acuerdo mucho que es lo que yo veía, los leones, los animales y todavía hay y veo que están bastante cuidados. Me da gusto ver que el parque se conserva, me da gusto ver que es gratis para la gente del pueblo, el trenecito es un atractivo muy bonito para la gente. El parque zoológico del centenario es una opción más para los visitantes en esta temporada vacacional.